En un operativo conjunto realizado por el Gaula de la Policía del Magdalena Medio y el Gaula Militar en coordinación con el Grupo Antisecuestro y Antiextorsión, las autoridades capturaron a dos presuntos integrantes del Frente 12 del Bloque Magdalena Medio de las FARC. Los capturados identificados como Nelson Lerma Quintana, conocido con el alias Lerma, y Jorge Elías Ramos Jerez, conocido con el alias del Gordo, estarían involucrados en actividades de extorsión y otros delitos en la región de Barranca Bermeja, especialmente en contra del sector ganadero y contratistas locales, a quienes presuntamente les exigían pagos bajo amenazas. Golpe certero al Bloque Magdalena Medio de las FARC. Capturamos dos integrantes de este Frente 12. Entre los capturados se encuentran alias Lerma y el Gordo, encargados de la extorsión y acciones delictivas contra el gremio ganadero y empresas contratistas de Ecopetrol en Barranca Bermeja. Néstor Lerma, conocido en el mundo criminal como alias Lerma, y Jorge Elías Ramos, conocido como alias El Gordo, del Bloque Magdalena Medio de las FARC-EP, municipio de Barranca Bermeja, serían los responsables de extorsiones y acciones delictivas contra el gremio ganadero y empresas contratistas que oscilan entre los 50 y 100 millones de pesos. Durante el operativo fueron incautados diversos elementos que, según las autoridades, fueron utilizados para actividades delictivas. Se logra la captura en flagrancia de dos personas por el delito de porte ilegal de armas de fuego, asimismo la materialización de una orden judicial por los delitos de concierto para delinquir agravado con fines de secuestro, extorsión y terrorismo. En esta actividad operativa se logró la incautación de un revólver calibre 38 con munición para el mismo, una motocicleta inmovilizada, como dos celulares también. De esta manera, los detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación y un juez de control de garantías definirá su situación jurídica.